A pesar de la tragedia provocada por el terremoto y los sismos en el Istmo de Tehuantepec, los proveedores de material nos han tocado al corazón al incrementar sus precios, aseguran las personas afectadas. Nos dimos a la tarea de la reconstrucción, pero CEDATU ha elaborado ya tres visitas, haciendo mención de que nos dan un periodo de tres meses para poder reconstruir, pero nos hace falta material, no hay el material suficiente, las compañías constructoras no están metiendo el material a manera de surtir las necesidades de la comunidad, necesitamos viajar a Zanatepec, a Pueblo Nuevo, a Izhuatán para tratar de conseguir el material, después que se compra, pasa un mes y no te lo surten, hay que ir a buscar unidades para que tú mismo pagas el viaje para que te provean de ese material, se elevaron demasiado los precios. Erelin Toledo, afectado, indicó que la carencia de material de construcción y el hecho de que Oaxaca no sea productor del mismo, ocasiona la carestía y el alza de los costos, pues en ocasiones tarda hasta un mes en llegar, por lo que se tiene que pedir con anticipación y obviamente para entonces el costo ya subió. Desafortunadamente en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec no hay vigilancia ni quien regule los precios en este lugar, contrario a otros municipios como Juchitán, donde la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, hizo operativos y convenios para vigilar que no se incrementaran lesivamente el costo de los materiales. A través de Enrique Peña Nieto jamás tuvo la visión de poder llegar a un acuerdo, tanto con las cementeras del país, hablando de Cemex, Cruz Azul, Apasco, etc., etc., ni tampoco con los constructores de varilla, de alambrón, alambre recocido o Armex, nunca tuvo la visión de poderlos juntar para decirle este precio iba a ser para este tipo de zona y que probablemente hubiera alcanzado esos 120 mil pesos, que realmente es risible la cantidad que dan. Pues el gobierno no se da vaso, no tiene mucha demanda en cuanto a la construcción de las demás casas-habitación y el problema es que cada dueño de material le pone el costo que quiere, inclusive a la... La preocupación de la falta de materiales es tal que en ocasiones tienen que pagar una camioneta especial para ir a conseguir material en otros lados, para poder seguir construyendo sus casas, lo que ocasiona que tengan que erogar más dinero en pagar los fletes especiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!